Hola, ¿qué tal? Yo soy María Eugenia Bocanegra, estudiante de la Licenciatura de Administración de Empresas de cuarto cuatrimestre. Y bueno, yo en la universidad me he sentido genial. Hay unos maestros que te apoyan, el ambiente con los compañeros es de lo mejor. En cuestión de estudios, de las materias, también son muy accesibles. Todo va siguiendo su curso, todo está súper bien. O sea, la universidad es hasta ahorita lo mejor que me pudo haber pasado, ya que bueno, yo dejé mucho tiempo pasar para retomar mis estudios, 14 años. Y estoy aquí súper contenta de lo mejor. Me encantan los horarios porque bueno, yo estoy en modalidad escolarizada, que es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 del día. Y bueno, está genial porque me permite en las tardes hacer mis tareas. Yo no trabajo, pero hay compañeros que tienen que ir a trabajar y bueno, para ellos también es muy accesible este horario.